Hablábamos de la importancia que le daba a este momento Nisman y de cómo había advertido a sus seres más queridos acerca de, por ejemplo, como habló con su hija, acerca de lo que podía suceder de ahora en más con él. No solamente las amenazas que tenían que ver con su vida, sino con las cosas que se podían decir de él. Trascendió una carta, no sé si vos la tenés ahí, ¿no? Una carta que aparentemente él le envió a su círculo más íntimo. Sí, es una carta que él envió a algunas personas que él describe perfectamente, ahora cuando le damos va a quedar clarísimo, de personas que él apreciaba, pero con las cuales no tenía contacto y también algunos periodistas. Esta carta que envía Nisman, este mail, en realidad este mensaje es vía celular, no es un mail, es largo, pero es vía celular, ocurre inmediatamente antes de mandar luego la denuncia, en realidad de decir que iba a enviar. O sea, cuando él apura su regreso de Europa y decide hacer pública su denuncia. Y aquí explica por qué apura el regreso de Europa. Tenemos la carta, Gigi, si querés, podés leerla, por favor. Este es un mensaje de difusión masiva para un grupo pequeño y querido de amigos y allegados que no siguen el día a día mi actividad. Es simplemente informativo, por favor, no responderlo. Debí suspender intempestivamente mi viaje de 15 años a Europa con mi hija y volverme. Imaginarán lo que eso significa, pero a veces en la vida los momentos no se eligen. Simplemente las cosas suceden y eso es por algo. Esto que voy a hacer ahora igual iba a ocurrir. Ya estaba decidido. Hace tiempo que me vengo preparando para esto, pero no lo imaginaba tan pronto. Sería largo de explicar ahora, como ustedes ya saben, las cosas suceden y punto. Así es la vida. Lo demás es alegórico. Algunos sabrán ya de qué estoy hablando, otros algo imaginarán y otros no tendrán ni idea. Hasta dentro de un rato. Me juego mucho en esto. Todo diría. Pero siempre tomé decisiones si hoy no va a ser la excepción. Y lo hago convencido. Sé que no va a ser fácil, todo lo contrario. Pero más temprano que tarde la verdad triunfa y me tengo mucha confianza. Haré todo lo que esté a mi alcance y más también. Sin importar a quién tenga enfrente. Gracias a todos. Será justicia. Ah, y aclaro, por si acaso, no enloquecí ni nada parecido. Pese a todo, estoy mejor que nunca.